No sentaba lo que vi Hay un altar de brujería poderosísimo aquí en Turbo Hay un altar de una mujer que trabaja la brujería aquí en Turbo Norte, Sur, Este y Oeste Está por el sur de esta geográficamente donde estoy parado. Leija Masaya. O sea que estamos como en dirección correcta, en recta. Estamos como a 25 casas de esa mujer que practica esa brujería. Tiene tu nombre. Tiene tu nombre en una caja. Tiene tu nombre en una caja. Te quiere volver loca. Prostituirte en las calles. Que te sientas mal. Que te revientes. Pero el Señor dice que si lo buscas, Él te va a librar. Veo varios nombres dentro de esa caja. Pareciera que te pertenecen como tres o cuatro. Porque de repente son unos apellidos y unos nombres. Y diría, ay, alasaya todo. Hay una, esa caja es una caja de música. Donde te metieron. El trabajo que te hicieron es muy fuerte. Se va a desmayar. No, que nombre no se calla. Aguántala ahí, aunque esté desmayada. Eso es muy fuerte. La bruja se la lleva. La mujer que trabaja esto. Se la lleva. Le saca el cuerpo. La mete. Pero hay un nombre en ella. Que es, hay un nombre. Sí, señores. Puedo ver un solo nombre porque los otros nombres están borrados. O sea, ya está casi borrada esta muchacha. Ando, de dos nombres y de dos apellidos. Tremendo lo que me está revelando el señor ahora. Lejati Sayasi. De dos nombres y dos apellidos. Ya quedó uno solo. O sea, al quitar este nombre en el sistema de brujería y macumbería, chicería, queda borrado. Pero el señor dice que esta campaña es profética. Que esta campaña apareció para gente con natural. Dios mío, alguien que la ve a Dios. Dios mío, alguien que la ve a Dios. Todavía queda uno. Sí, señor. Voy a poner varias cosas. Lo que estoy viendo después lo voy a organizar yo mismo. Veo una L. Una A. Veo una P. Veo otra A. Veo una O. Voy a organizar ahora el desastre de las letras. Puse P-A-O-L-A. Voy a organizar ahora. Voy a poner la P aquí. La A aquí. La O aquí. La L aquí. Y la A aquí. Dice Paola. Pregúntamele a la mamá el nombre de ella. Si lleva ese nombre. ¿Cómo se llama? Si lleva el nombre que le queda. Julián Paola. Ay Dios mío, alguien alaba a Dios. Le dije que le queda un nombre de dos nombres y dos apellidos. Dios mío, alguien alaba a Dios. Tremendo todo el desastre y le paro el desorden. Dios mío, alguien alaba a Dios en esta noche. Vamos, le corte el abuelo. Y alaba a Dios en esta noche. Había puesto una P, una A. Así estaba lo que vi. No, porque así ya está roto. Yo dije que de dos apellidos y de dos nombres le queda uno. Me basta que por lo menos lleve este. Que es el que yo estoy viendo. Porque ya los otros están borrados. Yo lo arreglé y dice Paola. ¿Me certificó la mamá que lleve ese nombre? ¿Sí? ¿Alguien más la conoce? Claro, claro. ¿Cómo se llama? Lleve ese nombre. Paola. Ay Dios mío, alguien alaba de eso. ¿Cómo se llama? Pómelos otra vez. ¿Cómo se llama? No, es el nombre que se tiene Paola. Paola. Basta. Es lo que estoy preguntando. Los demás están borrados. Los demás el diablo lo borró. Salve. Yo profetizo. Salve. En nombre de Jesús. Que tú vas a servir a Dios. ¡Aleluya! Yo profetizo que tú vas a ser una mujer de Dios. Dios mío, está llorando allí. ¡Y que alame a Jesús! ¡Buenos tres viejos! ¡Gracias!